Muchas gracias, presidenta y señorías. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, comparezco esta mañana para defender la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, los terceros presupuestos consecutivos que tengo el honor de traer a esta Cámara para que puedan ser aprobados en tiempo y en forma, si así lo estiman conveniente su señoría. Y espero y confío en que esto sea así, porque en el actual contexto internacional, complejo y volátil, contar con unas cuentas aprobadas y en vigor para ejecutarlas en 2023 suponen sin duda una señal de fortaleza, de seguridad, de fiabilidad y de solvencia como país. Y efectivamente, señorías, estas son unas cuentas basadas en dos premisas fundamentales. De un lado, la justicia social, para evitar que las consecuencias de la guerra de Rusia consoliden un país en varias velocidades, donde algunos rentabilizan sus beneficios y otros se empobrecen como consecuencia de las mismas, de las crisis. Y de otro lado, la eficiencia económica, para que las empresas sigan avanzando en competitividad, innovación, capacidad exportadora, en definitiva, ganando posiciones en sectores que van a ser claves en las próximas décadas. Justicia social y eficiencia económica son dos caras de una misma moneda. Y, señorías, una no se puede dar sin la otra. La desigualdad es un lastre para la economía y un crecimiento desequilibrado solo perpetúa las brechas. Por ello, este Gobierno viene trabajando en combatir la desigualdad desde el principio de esta legislatura, con políticas predistributivas y redistributivas que tienen como objetivo a los colectivos más vulnerables, pero también a la mayoría social del país, a la clase media y trabajadora. Y, señorías, la clase media es la que construye este país con su esfuerzo, con su talento, todos los días. Los que, gracias a su empuje, consiguió que España se modernizara y se abriera al mundo tras la dictadura. La clase media es la que da sentido a los servicios públicos, porque los legitima con su uso y con sus expectativas de mejora. Ayudan a fortalecer el estado del bienestar, que es la clave de nuestro progreso y desarrollo, pero también de nuestra vertebración social y territorial. Y la literatura económica es clara al respecto. Los países que cuentan con una clase media fuerte son menos desiguales y, por lo tanto, más prósperos económicamente. No lo dice solo este Gobierno, como algunos siempre intentan acotar. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que alerta de que la desigualdad reduce el crecimiento económico. Por lo tanto, cuando apostamos por el estado del bienestar, lejos de que sea un gasto superfluo, no lo hacemos solo por cuestiones de justicia social, sino también y muy especialmente por motivos de eficiencia económica. Y un elemento no menor que también me gustaría compartir. Este Gobierno cree y defiende que la riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica, como piensan algunas de sus señorías. Es así. Es la clase media, la clase trabajadora, la que contribuye con una parte de su renta o de su ingreso para que el progreso pueda abrirse camino. Y a cambio que recibe un contrato social que le reporta seguridad, estabilidad, derecho y servicio. Y, por tanto, cuanto más amplia sea su base, mayor eficiencia y mayor sostenibilidad económica. Y antes de entrar en el detalle de los presupuestos, señorías, permítanme unos minutos para situar al contexto en el que nacen. La invasión de Rusia en Ucrania es una grave amenaza para los valores democráticos y para las libertades que sustentan y sustentaron la fundación de la Unión Europea. Y también lo es para la estabilidad económica, lo estamos viendo en estos días, porque Putin está utilizando el gas ruso como chantaje. Y esto no lo podemos perder de vista. La principal consecuencia es, como saben, una escalada de precios que preocupa mucho a las familias, a las empresas y, por tanto, también a los gobiernos de todo el mundo. Putin sabe que nuestra debilidad es la desunión, la tentación de que cada uno mire solo por su propio interés. Y espera que el corte de suministro del gas provoque un invierno muy duro en muchos países europeos y que con ello se quiebre nuestra unidad de acción. Pero ya les digo que no lo va a lograr. Europa está respondiendo con contundencia. Estamos demostrando que somos más fuertes cuando actuamos juntos. Y tenemos un ejemplo reciente, lo que hicimos durante la pandemia. Y, de hecho, nos hemos preparado durante meses para mejorar nuestra capacidad de almacenamiento y asegurar el suministro energético. Y todos los países, sin excepción, estamos implementando medidas de eficiencia y de ahorro energético. De hecho, en nuestro país hemos conseguido ahorrar ya hasta un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior. Y una cuestión muy relevante en todo este debate, señoría. España está liderando el debate en Europa. En primer lugar, la solución ibérica que ustedes, señoría del PP, tildaron de timo ibérico y que es la referencia para las propuestas de la Comisión Europea. Se demuestra que la iniciativa española de desacoplar el precio del gas de la electricidad fue, entonces y ahora, un gran acierto. En segundo lugar, Europa ha puesto sobre la mesa una medida inédita hasta la fecha, como es la necesidad de que las empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios gracias a esta crisis contribuyan también a sufragar el coste de la misma. Es decir, Europa plantea lo mismo que viene defendiendo desde el principio el Gobierno de España, que el impacto de la guerra de Rusia tiene que tener un reparto justo, un reparto solidario y equitativo, y que para ello es imprescindible que avancemos ya en la reforma del mercado eléctrico y en la justicia fiscal. Y hace apenas unos días, la reunión que el presidente del Gobierno mantuvo con el presidente francés y con el primer ministro portugués culminó con un acuerdo histórico, como es el que supone la construcción de un gasoducto submarino que unirá Barcelona y Marsella. Por tanto, señoría, es innegable que España hoy tiene mucho más peso y más dos en Europa con Pedro Sánchez que la tuvo nunca con los gobiernos del Partido Popular. Nada comparable. Y seguiremos impulsando medidas y seguiremos impulsando acuerdos. Con todo, mientras esta guerra continúe, el escenario sigue siendo de extrema volatilidad. Los principales organismos internacionales pronostican una desaceleración económica generalizada con riesgo incluso de que algunos países de nuestro entorno entren en recesión. Y no se les escapa que todo ello puede derivar en un clima de mayor descontento social, de frustración, porque para mucha gente llueve sobremojado tras la crisis financiera y el impacto de la pandemia. Es por ello que combatir este clima de desaliento es un reto de primer orden para las democracias occidentales. Su extensión sería un caldo de cultivo que da alas a los populismos extremos, como hemos visto recientemente, desgraciadamente, en algunos países. Este es el contexto global que afrontamos y por ello las cuentas públicas para 2023 se han diseñado con un doble objetivo. Por un lado, acompañar a la mayoría social de este país para que pueda transitar en las mejores condiciones posibles las consecuencias de la guerra de Rusia. Fundamentalmente, como les decía, el impacto de la inflación tanto en los hogares españoles como en la cadena productiva de nuestra industria. De otro lado, estas cuentas tienen que ayudarnos a acelerar las grandes transformaciones de nuestra economía. En este caso, señorías, lo importante no se distrae con lo urgente, sino todo lo contrario. Mucho más importante ahora ser capaces de acelerar ese ritmo. Y son grandes retos en materia de sostenibilidad medioambiental, en digitalización, en formación y cualificación del capital humano o en la apuesta por la ciencia y la innovación. Y todo ello para que en los próximos años y décadas nuestro país sea más fuerte, más competitivo y más resiliente ante las crisis. Un futuro que pasa por dar esperanza y oportunidades a nuestros jóvenes. Una generación que lamentablemente ha vivido encadenando crisis tras crisis. Estos presupuestos vuelven a situar a la juventud entre sus prioridades. Asigna más de 12.700 millones para que disfruten de una mejor educación, de una mayor formación profesional, para que puedan acceder a una vivienda, emanciparse, desarrollar su vida o para que puedan moverse usando un transporte público, accediendo también, como no, a algo tan importante, democráticamente, como el mundo de la cultura. Políticas públicas para que el código postal o la renta familiar no determinen las oportunidades de progreso o de desarrollo personal y, fundamentalmente, para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Porque necesitamos su talento, la creatividad y la fuerza de este colectivo. Y apostamos por ellos y por ellas con políticas que favorecen empleos estables, con un modelo económico cada vez más competitivo y viable en términos de sostenibilidad medioambiental. Con una educación pública de calidad, adaptada a las habilidades y competencias determinantes en las próximas décadas. Y con unas cuentas sostenibles en el tiempo, como lo son unos presupuestos que están comprometidos con la sostenibilidad fiscal. Y, señorías, hay quien afirma que estas cuentas quiebran la equidad intergeneracional porque cumplimos con la ley y revalorizamos las pensiones. Y no hay nada que atente más contra la equidad que empobrecer a quienes no tienen margen para combatir la inflación. Empobrecer a los pensionistas no hace que los jóvenes cuenten con más posibilidades de futuro, señorías. Los jóvenes no compiten con nuestros mayores. Cuando se plantea una sociedad como suma cero, como un juego de suma cero, es decir, que lo que ganan unos lo pierden otros, se quiebra el concepto mismo de sociedad. Porque nuestros mayores han contribuido con su esfuerzo, con la generosidad y el sacrificio que ha permitido que hoy estemos aquí disfrutando las siguientes generaciones. Ofrecerles tranquilidad, seguridad en sus pensiones es un compromiso de este Gobierno y es, además, una ley aprobada en las Cortes siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por ello, intentar enfrentar a jóvenes y mayores no es serio, señorías. Es simplemente mezclino. Y, señorías, los debates presupuestarios, lo verán ustedes a lo largo de estas jornadas, son siempre un ejercicio, yo diría interesante, de contraste. Porque en ellos la ciudadanía puede visualizar bastante bien qué modelo de sociedad es el que impulsa cada formación política, qué prioridades se marca cada uno, qué objetivos se persiguen o qué valores o principios se defienden. Un modelo, el de aquellas formaciones que prefieren que el Estado tenga capacidad limitada a la hora de orientar el bienestar o el progreso del país. Unas formaciones que quieren un Estado del bienestar mínimo, con servicios mínimos, y que reniegan del diálogo entre diferentes como fórmula para la convivencia. Unas formaciones que levantan muros en vez de tender puentes. Del otro lado, otro modelo, el de los valores, los principios, de quienes defendemos que toda la capacidad del Estado tiene que estar al servicio del interés general. Que queremos servicios públicos fuertes, que sean capaces de redistribuir la riqueza, que garanticen la igualdad de oportunidades y también que avancen en derechos y libertades de la ciudadanía. Que apuesten, en definitiva, por el consenso y la búsqueda de mayoría que fortalezcan nuestra democracia. Sabemos que dentro de este hemiciclo hay quienes no comparten la actual distribución del arco parlamentario. Quizás por ello, en vez de ejercer una labor de oposición legítima, crítica, leal, constructiva, como sería lo lógico y también lo deseable, están desde el primer minuto en una dinámica muy peligrosa, intentando deslegitimar a este Gobierno de coalición y, por ende, a los acuerdos que llegamos con otras formaciones políticas. Y con esa actitud, señorías, dañan la democracia y dañan la política, porque están renegando del parlamentarismo y de la propia responsabilidad que tenemos ante la sociedad española. Porque les quiero recordar que todas las formaciones políticas presentes en este Congreso tenemos la obligación y también el deber de contribuir al progreso y al bienestar del país, cada cual desde su punto de vista o ideología, pero sin que ello les habilite para intentar bloquear acciones que son beneficiosas para todos simplemente por intentar desgastar a este Gobierno. Y, señorías, fíjense en la casualidad. Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país como fue la firma de los pactos de la Moncloa, unos pactos suscritos por los principales partidos políticos que tenían representación en esta Cámara con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años. Y, salvando todas las distancias con ese momento histórico, quería traer a su ánimo una frase del entonces ministro de Economía, el señor Fuentes Quintana, valorando estos acuerdos. Para él, lo más importante era el hecho de que eran resultados de un acuerdo alcanzado entre posiciones ideológicas dispares, porque eso era lo que le proporcionaba su fuerza básica, ser producto de un acuerdo entre grupos que anteponían el futuro de la sociedad española a su punto de vista concreto, ni más ni menos que el diálogo entre diferentes. Por ello, les pido que en este debate eleven la mirada, señorías, que piensen en todo lo que está pasando y en cómo impacta en la vida de la gente. Porque este Gobierno va a tender la mano a todo el mundo, va a dialogar con todo el mundo que piense en el interés general, porque es lo que hemos hecho durante la legislatura y porque ese y no otro es el mandato por el que nos trae aquí la ciudadanía. Y hechas estas salvedades, paso a detallar cuál es el escenario macroeconómico que sustenta las cuentas. Y lo hacemos desde el realismo, hablando claro sobre la situación que afrontamos en los próximos meses, sin paños calientes, pero también evitando caer en la doctrina del shock que parece que se ha adueñado de alguna bancada. Porque, señorías, a pesar del enfiamiento global de la economía y de que nos esperan meses difíciles, todos los organismos nacionales e internacionales avalan que nuestro país liderará el crecimiento de la eurozona en 2022 y 2023. Para este año, con una previsión de crecimiento del 4,4%, para 2023 del 2,1%, un escenario que ha sido avalada por la autoridad independiente responsable de la consolidación fiscal por la IREZ. Como saben, hay toda una horquilla de previsiones. Cada día conocemos una horquilla, pero lo importante es que todas muestran una misma tendencia, que España seguirá creciendo y lo hará a pesar del difícil contexto internacional. Y creo que eso habla muy bien, a pesar de que a algunos no les guste, de la fortaleza y de la capacidad de resiliencia de la economía, gracias en parte a las políticas y a las reformas que estamos impulsando durante la legislatura, que ya están poniendo de manifiesto cambios muy significativos en nuestro patrón económico. Y a los datos, señorías, me remito, porque hoy contamos en nuestro país con más empleo y de mejor calidad que antes de la pandemia. Máximos históricos de afiliación de más de 20,2 millones de trabajadores y con una creación de empleo especialmente intensa y esto es muy importante en sectores de alta cualificación. Hoy, uno de cada dos contratos nuevos es indefinido y un dato también significativo, estamos en mínimos históricos en relación a los parados menores de 25 años. Esto está poniendo de manifiesto un cambio estructural del mercado laboral y no solo esto está teniendo impacto positivo en la vida de miles de personas, sino también en el conjunto de nuestro sector industrial y también de la economía general de nuestro país. Porque está permitiendo una mayor estabilidad económica en un momento en donde tenemos que estar afrontando continuas fluctuaciones cíclicas, reforzando nuestro capital humano, nuestra productividad, pero al tiempo que garantizamos bases fiscales y garantizamos la sostenibilidad de la seguridad social como grandes elementos de nuestras cuentas públicas. Y nuestra previsión es que en 2023 alcancemos 21 millones de ocupados, llegando a final de año a una tasa de paro por debajo del 12%, fíjense, una cifra que no ocurría desde hace 15 años. Por tanto, señoría, una tendencia claramente positiva. Y otros datos que apuntan que el patrón de crecimiento se ha diversificado es el hecho del aumento de las exportaciones en servicios de mayor complejidad y valor añadido, nuestro liderazgo en energías renovables o en el despliegue en tecnología 5G o que somos referentes en terapia avanzada. Es evidente que seguimos teniendo muchos importantes retos como sociedad y entre ellos quizás los más destacados la reducción de las desigualdades y especialmente de la pobreza infantil. Hoy mismo estábamos recibiendo un informe de 6 The Children que también alertaba en este sentido. Por eso es importante hablar de ello. Por eso, señoría, este no es un debate antiguo. Hay que hablar de la pobreza y de la desigualdad para poder combatirla desde el conocimiento de las causas que la originan y para poner en marcha medidas eficaces que las eliminen. No podemos esconder o alimentar políticas que perpetúan las brechas, bien porque debilitan los servicios que más los necesitan o bien porque practican lo contrario de la justicia social. Por eso, señores de la derecha, la desigualdad existe y mientras exista tenemos que combatirla con todos los medios que el Estado tenga a su disposición. y claro que la pandemia y la guerra son factores que afectan a quienes ya estaban en una situación precaria y por eso estas cuentas protegen a los que son más vulnerables como lo hicimos con el escudo social durante la pandemia que actuó como auténtico cortafuego evitando que un millón y medio de personas entraran en situación de pobreza. Y, señorías, podrán o no compartir las políticas que despliega el Gobierno pero no me negarán el esfuerzo continuado que estamos haciendo para paliar las consecuencias sociales y económicas de esta guerra. Más de 35.000 millones que equivalen a casi el 3% de nuestro PIB que es lo que hemos destinado hasta el día de hoy y que nos va a permitir una reducción en tasa interanual de inflación de 3,5 puntos. Yo no voy a detallar en el día de hoy el conjunto de medidas porque creo que se han debatido en este Congreso de sobra. Pero sí me gustaría insistir en que combatir la inflación es nuestra principal preocupación a la que destinamos todos nuestros esfuerzos y los datos apuntan con toda la prudencia que estamos consiguiendo doblegar esa curva. De hecho, en el mes de septiembre se ha confirmado la tendencia a la moderación de los precios 1,6 puntos por debajo de la inflación que se registró en agosto. Estamos ya en el nivel más bajo desde el mes de mayo y también, señorías, la inflación subyacente cerró septiembre en el 6,2%, dos décimas menos que en el mes de agosto. Es la primera vez en 14 meses que este indicador retrocede. Por tanto, tenemos que seguir avanzando por ese camino. Y esto significa que las medidas que estamos aplicando para contener los precios empiezan a funcionar, especialmente todas aquellas que tienen que ver con el transporte. Y en este punto también me gustaría hacer una aclaración a su señoría para que no haya lugar a la confusión. Las cuentas de 2023 no contienen el grueso de medidas extraordinarias y temporales para combatir las consecuencias de la guerra. A medida que nos acerquemos al final del decreto ley actualmente en vigor, es decir, por el mes de noviembre, se irán concretando aquellas que tienen que permanecer, que serán las más eficaces y las que vayan focalizadas a los colectivos más vulnerables. Es, señorías, lo que aconsejan todos los organismos internacionales. Pero lo que sí incluyen estos presupuestos de nuevo, es la asignación correspondiente al plan de recuperación, transformación y resiliencia con 28.692 millones, un 6,7% más durante este ejercicio. Un plan que este año profundiza en su marcado carácter contracíclico. Y saben, además, que aunque las reglas fiscales permanecen en suspenso, mantenemos una senda de consolidación fiscal seria irresponsable. Porque nuestra previsión es que en 2023 el conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en el 3,9% del déficit, bajando al 2,9% en 2025. Es decir, que nuestro país saldrá por segunda vez del procedimiento de déficit excesivo. E igualmente, continuaremos la senda descendente respecto a la deuda pública, llegando al 110% del PIB también en el año 2025. Por tanto, señorías, políticas públicas practicadas con seriedad y, por tanto, comprometidas con las generaciones del futuro. Respecto a los ingresos, dos cuestiones les quiero trasladar de fondo. La primera, que partimos de una previsión muy prudente de nuestros ingresos públicos, que está así constatada por todos los analistas y por todos los organismos que han opinado o que han dado su opinión sobre esta cuestión. Y lo están esa prudencia tanto en la previsión de liquidación para el cierre 2022 como en el crecimiento de los ingresos no financieros para el año que viene. Fíjense que la proyección es de un crecimiento de un 6% y, por tanto, extraordinaria prudencia. Ello nos va a permitir contar con un margen de actuación en el caso de que la evolución internacional así lo aconseje. De hecho, así también lo hemos dicho de forma transparente comunicándolo en el plan presupuestario que hemos remitido a Bruselas. Y el segundo elemento, señorías, respecto a los ingresos es que este país merece un debate en profundidad sobre la fiscalidad. Un debate de fondo nuclear y, por tanto, no abordado desde posiciones demagógicas o cortoplacistas. Y conocen perfectamente cuál es la posición del Ejecutivo respecto a la fiscalidad. Defendemos un sistema fiscal justo y progresivo donde los que más capacidad tienen más aporten para que quienes más necesitan así lo reciban. Esto es lo que mandata ni más ni menos que la Constitución, pero, además, es lo que está defendiendo Fondo Monetario Internacional, OCDE o la propia Unión Europea. Y pone de manifiesto, señorías, que la teoría de la servilleta del Afer o del goteo, de la economía del goteo, directamente no funciona. Nunca lo ha hecho. Al contrario, un reciente análisis de las reformas fiscales en 18 países de la OCDE en los últimos 50 años ha demostrado que recortar impuestos al 1% más rico ni eleva el crecimiento económico ni en el corto ni en el medio plazo, ni impulsa el PIB ni baja el paro y lo que hace, señorías, es, como venimos diciendo, aumentar la desigualdad. Por tanto, señorías de la derecha, si lo que defienden es privilegiar al 1% más rico, díganlo claramente, no se inventen excusas o falsos agravios que insultan directamente la inteligencia. Porque estas cuentas van a seguir profundizando en esa justicia fiscal porque ahora, más que nunca, es preciso un plus de solidaridad de sí mismos por parte de los que tienen más capacidad. Y es por ello que incrementamos el tipo impositivo sobre las rentas de capital superior a los 200.000 euros. Limitamos la posibilidad de que los grandes grupos consolidados, los que facturan en torno de media a 200 millones, compensen las pérdidas de sus filiales. Y junto a ello, tramitamos en esta Cámara un impuesto para la solidaridad, para la cohesión social. Y hablamos de aumentar la solidaridad en grandes fortunas, de forma temporal, durante 2023 y durante 2024, como fórmula para hacer frente a las medidas extraordinarias de la guerra y también en línea con lo que propugnan todos, absolutamente todos, los organismos internacionales. Y mientras que pedimos esa mayor solidaridad a grandes rentas, también rebajamos el IRPF de las rentas más bajas y lo hacemos a través de la reducción por rendimientos del trabajo hasta alcanzar los 21.086 euros, una medida, señoría, que abarca al 50% de los trabajadores que van a ahorrar 1.881 millones de euros. Por tanto, una política fiscal diferenciada, nada que ver con la deflastación que persigue el PP, con la eliminación del impuesto de patrimonio, que ni combate la inflación y que además implica una rebaja fiscal para rentas más altas y prácticamente residual para la renta más baja. Y si no, veámoslo con un ejemplo. ¿Saben qué ahorro? Supone la medida que hemos aprobado en el IRPF, por ejemplo, para un salario de 18.500 euros, que es el más frecuente, según el Instituto Nacional de Estadística, pues miren, si les interesa este debate, claro, un ahorro de 746 euros o, dicho de otra forma, una rebaja fiscal del 33%. En cambio, la deflastación que propone el Partido Popular y que se ha aplicado en alguna comunidad autónoma supone un ahorro de 30 o de 35 años al año para cada contribuyente. Una rebaja residual del 1,8 en Andalucía, del 1,6 en Madrid y, por tanto, señorías, 746 euros para una renta de 18.000 frente a 30 o 35 euros para una renta similar. Por tanto, seamos realistas también en esto. Ayudamos a la familia y, como no, al tejido productivo porque a los autónomos planteamos una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos y también mejora en gasto deducible. Para las pymes, con unos negocios por debajo de un millón de euros, bajamos dos puntos, que siempre se les olvida, el tipo nominal del impuesto de sociedades, pasa al 23%. Esto significa que más de 400.000 empresas en nuestro país se van a ahorrar 292 millones y aquellos que dicen defender al tejido empresarial nunca les escucho hablar justamente del beneficio que va a tener para la parte más vulnerable de nuestro tejido productivo. Por eso, yo me pregunto, señorías, ¿dónde está el asazo fiscal a las clases medias y trabajadoras? ¿Dónde están esos augurios que ustedes hacen permanentemente? Pero seguramente los podremos escuchar también a lo largo de este debate. Señorías, les pido silencio, por favor. Señorías, centraré en la última parte de mi intervención en política de gasto, en las prioridades de inversión social y de inversión productiva. Y lo primero que quiero decirlo en este capítulo es que este Gobierno defiende que el gasto en el estado del bienestar no es un despilfarro que no nos podamos permitir, como argumentan su señoría de la derecha. Al contrario, es la mejor inversión que podemos hacer para garantizar nuestra competitividad económica y la cohesión social. Porque, gracias a esa inversión, las empresas pueden disfrutar de cuestiones esenciales para su crecimiento, por ejemplo, un capital humano cualificado y sano o de una red de infraestructura que facilita su logística. Y siempre me gusta recordar que los servicios públicos son un potente motor de innovación y de creación de empleo. Pero es que, además, suponen una renta indirecta muy importante para la familia. Para 2023, los servicios públicos, sin incluir pensiones, suponen un aumento de renta disponible de 11.000 euros para un hogar, por ejemplo, con dos adultos y dos niños. Es decir, un 21% más respecto a la renta disponible si no consideran el uso de estos servicios. Por ello, señorías, estos números vuelven a apostar por el gasto social como seña de identidad. Y como es imposible repasar todos los epígrafes, solo les voy a señalar los que son más relevantes. Pensiones se incrementan un 11,4% para cumplir con el compromiso de revalorización de nuestros mayores. Por primera vez en 13 años, quiero decirle a sus señorías que volvemos a aportar recursos al fondo de reserva a la conocida como hucha de las pensiones con un ingreso de 3.000 millones. Revalorizamos igualmente en un 8,5% el ingreso mínimo vital y el IPREM crece un 3,6% dos medidas no se les escapa muy importantes que se dirigen a los sectores más vulnerables. La partida para dependencia sube en 600 millones con 300 millones para el nivel mínimo y otros 300 millones para el nivel acordado. Las actuaciones contra violencia de género se incrementan en 51 millones hasta alcanzar los 260 millones. La partida más importante que hemos tenido nunca que sigue siendo tremendamente necesaria porque, desgraciadamente, señorías, esta misma semana hemos conocido la muerte que hemos conocido también de violencia machista y, por tanto, señorías, las muertes incesantes que siguen ocurriendo en nuestro país a pesar de que algunas formaciones políticas lo nieguen una y otra vez. Educación crece un 6,6% y con ello continuamos con la educación pública de calidad, recuperando el ascensor social roto en la crisis financiera que gestionó el Partido Popular y con avance en competencias y habilidades que le permitan su integración en el mercado laboral. Habrá 2.548 millones para becas y para ayudas al estudio y 300 millones para formar a nuestros niños en conocimiento y el lenguaje de programación. Y fíjense en este dato. Este Gobierno, sin contabilizar los fondos europeos, que es una inyección adicional, ha invertido en educación un 62% más que lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, señorías, son con cifras como se demuestra quién defiende a los jóvenes y quién está por la igualdad de oportunidades. Durante la pandemia, igualmente, vimos lo imprescindible que es contar con un buen sistema sanitario, con recursos para que los profesionales puedan hacer su trabajo. Y es por ello que la política de sanidad se incrementa un 6,7% hasta los 7.049 millones, fundamentalmente dirigido a la mejora de la atención primaria, la salud mental, la salud bucodental o las nuevas dosis de la vacuna COVID-19, que, como ustedes saben, ha empezado ya la campaña de vacunación. Si descontamos con el mismo ejercicio los fondos europeos, la inversión que este Gobierno ha hecho en sanidad desde el último Gobierno de Mariano Rajoy, supera, señoría, en un 30% las partidas que entonces se consignaban. Educación, sanidad, grandes prioridades de este Ejecutivo. Vivienda crece un 5,4% y vamos a mejorar la eficiencia energética de los hogares con más de 1.600 millones, favoreciendo la emancipación de los jóvenes a través del bono joven al alquiler y pedimos, como siempre, a las comunidades autónomas que hagan la convocatoria de estas ayudas que son imprescindibles para que nuestros jóvenes puedan independizarse de su hogar familiar. Siguiendo con la línea de apoyo a hogares, también les apunto el incremento de 102 millones en la partida para el bono social térmico, que se incrementará con una cantidad superior incluso a esta en el próximo decreto ley que convalidaremos en esta Cámara. Cerca de 700 millones para subvencionar también el transporte público, porque, como hemos dicho en estos días, vamos a hacer estructural la bonificación del abono y título multiviaje en cercanía, rodalía y media distancia. Y queremos hacerlo, señorías, no solo para ayudar a los estudiantes, a los trabajadores, que son los que más utilizan este tipo de transporte, sino también porque queremos medir de qué manera contribuye en la reducción de emisiones y, por tanto, de qué forma podemos seguir incentivando nuestra movilidad sostenible. Y las cuentas persiguen también devolver a los empleados públicos parte del enorme esfuerzo que han realizado. Porque no se trata de aplaudir los días que tuvimos el confinamiento a las ocho de la tarde en la puerta de nuestros hogares o en las ventanas. No, se trata de acompañar también con esto y por ello ya este año hay una compensación adicional que servirá de base para que en 2023 las retribuciones se incrementen hasta un 3,5%. Una senda plurianual que hemos negociado con comisiones obreras y UGT a quien quiero agradecer su compromiso para conseguir este acuerdo. fomento del empleo sube un 5%, 8.029 millones para impulsar nuevas competencias y habilidades sobre todo en el marco de la digitalización. Se trata de crear plazas de formación profesional que se orienten a nuevas titulaciones que tienen mayor capacidad de insertar a nuestros jóvenes en el mercado laboral. Las actuaciones de carácter económico contarán con 57.400 millones un 9,7% más. En definitiva, señorías, cifras que se suman a los 21.500 millones que son para la inversión por tanto que va a permitir que nuestro presupuesto nacional haga una aportación de más de 35.800 millones para impulsar a nuestro tejido productivo con políticas que van a permitir su crecimiento. Y, por último, señorías, ciencia, innovación o investigación, digitalización y más de más I, que crece un 22,8% hasta los 16.000 millones. La ciencia fue una de las grandes damnificadas en la anterior crisis financiera y, en cambio, en este presupuesto y en los anteriores es una de nuestras líneas estratégicas. Vamos a acompañar, ministra, a la ley de la ciencia y lo vamos a hacer mejorando las condiciones de trabajo de los investigadores y vamos a retener el talante científico. En el año 2023, la inversión en IMAX de Magí, fíjense, superará en un 132%, 132% la que dejó el último gobierno de Mariano Rajoy. En infraestructura, ecosistema resiliente, 12.635 millones, una partida que hay que destacar por su singularidad y que cuenta con 14 millones más para impedir o para prevenir los incendios forestales, un drama que nos sobrecoge a todos cada verano y para el que tenemos que prepararnos, como dice la vicepresidenta, en el conjunto del año para permitirnos estar a punto cuando llegan las altas temperaturas. También sube la partida de reto demográfico y lucha contra la dispoblación, 4.439 millones y con ello sumamos más de 12.800 los que hemos ido añadiendo durante la legislatura para combatir un problema que afecta de lleno a la vertebración y, por tanto, a la cohesión territorial del país. Por su parte, industria, energía y energía reciben un incremento del 2,6%, comercio, turismo y pymes superan por primera vez los 3.000 millones, en definitiva, impulso a las políticas económicas. Y he dejado para el final, señorías, la política de cultura, uno de los sectores que más ha sufrido durante esta pandemia y que tiene un papel, yo diría que primordial a la hora de construir sociedades que se quieran conocer como avanzadas, pero también críticas y libres. En consonancia con ello, la política de cultura y deporte aumenta un 13,5% y reeditaremos el bono cultural para que, desde muy pequeños, los jóvenes también asedan a la cultura. Agricultura, pesca y alimentación contará con 8.868 millones, espero que, ministro, para ayudar a este sector y, por tanto, también ayudarlos a combatir la situación del cambio climático o el encarecimiento de las materias primas y también de la energía y los programas de defensa que atenderá también la creación de nuevos empleos, en concreto 22.600 nuevos empleos, sobre todo en industria nacional como Navantia, Herbu o Indra. Unas partidas que quiero recordar no computan en el límite de techo del gasto no financiero y, por tanto, señorías, no compiten con el resto de gastos de los presupuestos generales del Estado. Política de justicia crece un 7,7%, Seguridad Ciudadana un 5,6% o Ayuda al Desarrollo que se eleva un 23% porque no podemos estar de perfil para lo que están sufriendo los países más pobres. Memoria Democrática aumenta en 2 millones para seguir profundizando en la justicia y en la reparación. Perdón, señora ministra, que la vuelva a interrumpir. Señorías, les pido silencio, por favor. Respecto a recursos que se destinan a administraciones territoriales, no me detendré, solo decirles que el Gobierno sigue apoyando como nunca a comunidades autónomas y a los ayuntamientos y que este año 23 no va a ser una excepción. De hecho, la inversión territorializada alcanza los 13.443 millones, un incremento de casi el 3% y, por tanto, volvemos a dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias que rigen en muchas comunidades autónomas. Y no podría concluir el esfuerzo que las administraciones públicas están desarrollando durante toda la legislatura en materia de eficiencia. Porque, señorías, siempre es necesario revisar nuestras políticas públicas para ver si cumplen con los objetivos que persiguen y si existen márgenes de mejora. Pero, en el actual contexto, todas las administraciones tenemos un plus de responsabilidad. Es por ello que los presupuestos vuelven a incorporar las recomendaciones de los spending review que propuso la AIREF, potenciando compras centralizadas, impulsando eficiencia energética también en el conjunto de edificios públicos. Todo suma en este objetivo al igual que el esfuerzo que seguiremos realizando en la lucha contra el fraude y contra la evasión fiscal. Y, por ello, el próximo año la Agencia Tributaria contará con 184 millones más justamente para redoblar los esfuerzos sobre todo en el número de personas que trabajan para perseguir este fin. Concluyo, señorías. Creo que la situación internacional aconseja que todos y todas nos conduzcamos con prudencia y con rigor. Pero creo que es mucho más importante que no perdamos ninguna oportunidad para reforzarnos y para crecer en lo que nos hace más fuertes. Y estas cuentas realmente van en esa dirección. Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar y para dinamizar la economía. Para también consolidar nuestro estado del bienestar. Para proteger en definitiva a la clase media y trabajadora a la mayoría social de nuestro país. Un presupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza que son el caldo de cultivo para los populismos. Y, señorías, les tiendo la mano para poder mejorar estas cuentas públicas a través de las enmiendas parciales que podamos acordar. Somos, lo saben, un gobierno progresista que siempre busca una mayoría constructiva en el Congreso de los diputados y en el resto de los entornos para hacer que España avance. Lo hemos hecho ahora y lo hemos hecho desde el inicio de esta legislatura. porque no nos ha tocado escoger las desgraciadas circunstancias que hemos vivido en los últimos años, pero sí hemos podido decidir las respuestas y las soluciones que hemos ofrecido a la ciudadanía y creo, sinceramente, que ha merecido la pena. Creo que sigue mereciendo la pena y confío en que vamos a llegar a acuerdos con los grupos que quieren contribuir a ese interés general. Y a los que tienen decidido su no antes incluso de conocer estas cuentas públicas por pura estrategia electoral tengan claro que la gente de este país no va a entender que en un momento como el actual haya grupos que prefieren ponerse de perfil o que directamente actúen en contra del interés general. Ustedes, señorías de la derecha, sabrán a qué interés se responde y ustedes tendrán que explicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.